La Política Compay Esta alianza de Ramfis, Roque y Fadul ha atraído la atención de todos los titulares y también de las redes sociales. Vota por la tripleta, vota por la tripleta, tripleta ganadora. Se comenta que el concepto de la llamada tripleta política comienza cuando un grupo político del país llamado Poder Político y Empresarial observó que según las estadísticas del mercado, Ramfis Dominguez Trujillo podría ganar la presidencia y este iba a cumplir con la promesa de meterlos a todos presos y devolver el dinero robado al país. Estos accionaron ante la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral para que ambas instituciones negaran la posibilidad a Ramfis Dominguez Trujillo de ser candidato presidencial del país. Luego del rechazo de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, estaban las risas a Docorchele por los políticos que hicieron que Ramfis no pudiera ir como candidato presidencial en este año. Pero las sonrisas no duraron mucho, ya que Ramfis le levantó la mano a Roque el Cobrador para que sea su candidato presidencial y al doctor Fadul para que sea su candidato vicepresidencial en la boleta número 32 del partido Esperanza Democrática, presidido por Ramfis Dominguez Trujillo. Ya al ver la salida inteligente política de Ramfis, estos personajes que creen que pueden manejar al país como se le dé la gana, comenzaron a poner cara de preocupación. Pero la preocupación de los malos de la película fue mucho mayor cuando los números de las investigaciones internas comenzaron a revelar que el concepto Ramfis, Roque y Fadul estaba trayendo la mirada de personas que no creían en los políticos tradicionales hacia la llamada tripleta ganadora. La llamada alianza RD estaba perdiendo espacio ante sus numeritos y que para el electorado la alianza de Ramfis, Roque y Fadul se veía algo novedosa y refrescante por lo que dijeron que Abinader nos gane sería penoso, pero que nos ganen estos tres que apenas acaban de salir sería una vergüenza para nosotros por lo que deciden unirse y salir como amigos, cosa que no lo son. Ahí está, ahí están los principales dirigentes, los líderes de esta gran alianza Rescate RD. Pero la mayor preocupación del llamado Rescate RD y del gobierno actual que desea una reelección para seguir con los altos costos de todo y seguir metiendo a Haitiano a dos manos es que viendo los desahogos de las redes sociales que se han dado cuenta de que tanto los dominicanos en el exterior son seguidores de Ramfis y los desencantados de la clase política tradicional al ver que le negaron la candidatura a Trujillo, están dispuestos a votar en la casilla 32, también como forma de desquite con el poder que ha impedido que Ramfis sea candidato presidencial. Y hasta aquí la política en nuestro país, la política, hoy con la verdad de la revolución en el electorado con la tripleta ganadora de Ramfis Roque y el doctor Fadul. Esther Calderón estuvo con ustedes.